Corre a mí y sale, infórmale, explícale y dígile que Rubio y yo salieron otra vez y van a ser la que la mover Corre a mí y sale, infórmale, explícale y dígile que Rubio y yo salieron otra vez y van a ser la que la mover Yo las pongo a bailar, yo las hago a sudar, yo las pongo a brincar, se van a incitar, se siente muy bien Si quieren que el Rubio y yo no dejes de cantar, pues yo voy a seguir, no voy a morir, mami te baila, mami yo cantaré por aquí Si tú pides más, más yo te doy lo que tú quieras, mi amor, todo es el reggaeton Corre a mí y sale, infórmale, explícale y dígile que Rubio y yo salieron otra vez y van a ser la que la mover Corre a mí y sale, infórmale, explícale y dígile que Rubio y yo salieron otra vez y van a ser la que la mover Dígile que mueva su cuerpo, cuando le estés cantando el maestro, solamente tu figura se tiene, a toda marca busca a mujeres Y yo soy uno de los que estás buscando, una gata que a mí me está motivando, que yo te invito a salir a una fiesta Quédate conmigo hasta que amanezca, la yale se pone excitante, y va a la disco a tu yela es variante Mi abuelo me estuvo, voy a cantar y la yale en la disco a bella que a mí Todos los hombres se van a necesitar con la forma que tienes tú de bailar Corre a mí y sale, infórmale, explícale y dígile que Rubio y yo salieron otra vez y van a ser la que la mover Corre a mí y sale, infórmale, explícale y dígile que Rubio y yo salieron otra vez y van a ser la que la mover Corre a mí y sale, infórmale, explícale y dígile que Rubio y yo salieron otra vez y van a ser la que la mover